La sífilis o lúes es una enfermedad de transmisión sexual reemergente causada por una espiroqueta, es decir, una bacteria en forma de espiral del género treponema, especie pálidum, subespecie pálidum. Hay que aclarar esta subespecie, dado que hay otras subespecies de treponema pálidum que causan otro tipo de enfermedades como la frambesia y la sífilis no venérea. Sin embargo, treponema pálidum, subespecie pálidum, es aquella causante de la sífilis venérea propiamente dicha. Su transmisión es vía sexual, su periodo de incubación, es decir, el lapso de tiempo en el cual tiene que ocurrir desde el contacto sexual de riesgo hasta la aparición de los primeros síntomas es de aproximadamente 21 días, pero este puede variar y ser más largo. En este video vamos a abordar las pruebas diagnósticas por laboratorio que están disponibles para esta enfermedad en específico. El progreso de la enfermedad, es decir, la historia natural de la enfermedad, se divide en cuatro fases. En primera, la fase primaria. En el sitio de inoculación, es decir, en donde entraron las bacterias, se va a formar una úlcera denominada chancro, que es la imagen primordial de esta infección. El chancro es de base lisa y de borde elevado y firme, y puede acompañarse de linfadenopatía, es decir, inflamación de los ganglios cercanos al sistema reproductor. Posteriormente llega lo que se conoce como sífilis secundaria, en donde lo más característico son erupciones cutáneas, sobre todo en manos y pies, pero que pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Acompañado normalmente de crecimiento de ganglios linfáticos en cualquier parte del organismo también. De ahí se observa una fase latente, cuya duración es indeterminada, en donde normalmente evociones cutáneas, el paciente va a estar asintomático, llegando por última instancia a la sífilis terciaria o tardía, en la cual ya va a haber compromiso neuronal o cardiovascular principalmente. La característica primordial de esta fase es la formación de lesiones destructivas granulomatosas, denominadas como gomas, las cuales pueden aparecer en virtualmente cualquier órgano. Un caso especial es la sífilis congénita, que se da por transmisión vía transplacentaria de la madre al feto, de ahí que en los perfiles prenatales sea de gran relevancia alguna prueba de detección de sífilis para prevenir estos problemas. Dado que la mayoría de productos infectados por treponema durante el embarazo mueren, y de los pocos que nacen vivos pueden llegar a tener malformaciones genéticas, meningitis, hepatoesplenomegalia, la ketopenia y un sinnúmero de otras anomalías. En cuanto a métodos de detección directa de treponema, nos vamos a quedar un poco limitados a comparación de otras infecciones por dos razones. En principio, treponema pallidum no es cultivable, o al menos como lo tenemos conceptualizado en el laboratorio clínico rutinario, dado que solamente se cultiva en centros de investigación en líneas celulares o en animales. Y en segunda instancia, dada su delgadez, cae dentro del límite de resolución del microscopio óptico, es decir, aún con tensión no se va a poder distinguir al ojo humano. Por consiguiente, la única forma de visualizarlo es con campo oscuro, un aditamento que se utiliza en el microscopio, pero que ya es muy escasamente ofertada por laboratorios clínicos, la microscopía en campo oscuro, la cual es un método de detección directa, que es de elección cuando se observa una sífilis primaria. La prueba se basa en obtener una muestra directa del chancro o de la lesión genital, en donde previo aseo con una gas estéril, se presiona y lo obtenido, la secreción o el exudado, se va a extender en una laminilla y se va a proceder a leerla al microscopio oscuro. Esta metodología tiene como gran limitante el aditamento de microscopio en campo oscuro, que prácticamente ya ningún laboratorio clínico lo tiene, es muy raro, además de que el microscopista debe tener cierta experiencia para poder distinguir a las espiroquetas. Esta microscopía no es recomendable en muestras orales o rectales, dado que ahí viven treponemas no patógenos que forman la microbiota normal de estos lugares. Otro método de detección directa pues es la PCR, la cual es recomendable directamente de un raspado de lesión, o bien en biopsias, en tejidos. Sin embargo, no es recomendable realizarla en sangre ni en líquidos cefalorraquídeo. Normalmente esta PCR viene ofertada en forma múltiple junto con otros agentes de transmisión sexual, solamente habría que poner atención en que están diseñados principalmente para uretritis, es decir, vienen junto con meiseria, clamidia y otros agentes, buscándolas en una muestra uretral o cérvico vaginal. Sin embargo, en estos casos, si vamos a aplicar una de estas para treponema, se tendrá que realizar de un raspado de la lesión, ya que la PCR únicamente para treponema, como tal, es escasamente ofertada por los laboratorios y las casas comerciales. A diferencia de otras enfermedades infecciosas, para la sífilis nos vamos a apoyar principalmente en los métodos serológicos, métodos que son indirectos. Este tipo de pruebas serológicas existe en dos variantes, por una parte las pruebas treponémicas y por otra las no treponémicas. Esto hace referencia a la utilización o no de antígenos propios del treponema pálido. En las pruebas no treponémicas se utilizan antígenos diferentes a la espiroqueta y en las treponémicas se utilizan antígenos propios de la bacteria. En primera instancia, esta definición nos haría pensar que las pruebas treponémicas son ampliamente superiores a las no treponémicas. Sin embargo, se tienen que observar desde el punto de vista de la complementariedad entre ellas. Generalmente se tiene aceptado que inicialmente realizar una prueba no treponémica y confirmarla con una treponémica posteriormente, a reserva de ciertas excepciones. Las pruebas no treponémicas más comunes y más ampliamente ofertadas por laboratorio son dos, el BDRL y el RPR. En realidad las dos tienen el mismo principio. El antígeno utilizado, es decir, el antígeno que viene en el reactivo, es un complejo compuesto por colesterol, lecitina y cardiolipinas, es decir, antígenos que no tienen nada que ver con el treponema pálido. Sin embargo, se ha observado que en los casos de sífilis se producen anticuerpos dirigidos contra este tipo de antígenos, principalmente por la destrucción de los tejidos. Entonces, en el BDRL, al poner en contacto suero del paciente con ese antígeno, si tiene los anticuerpos presentes en su organismo, se va a observar una reacción de floculación, es decir, microscópicamente, en aumento de 10X, vamos a observar la reacción propia de esta actividad antígeno-anticuerpo, como estamos observando en esta imagen. En ausencia de anticuerpos dirigidos contra estos complejos, pues vamos a ver una imagen difusa, dispersa, que no contiene grumos o floculación. Como podemos observar, en esta prueba se necesita un microscopio óptico, lo cual no ocurre en la prueba de RPR, la cual es macroscópica con la ayuda de partículas de carbón activado. Es el mismo principio, pero que lo podemos observar en una placa. Cabe aclarar que, por ser dirigidos ante antígenos que no son propios del treponema, pues tienen una especificidad limitada. Al igual manera, puede haber oportunidad a diversos falsos positivos, en condiciones como presencia de anticuerpos anticardiolipinas, infección por otras espiroquetas, enfermedades autoinmunes, y muchos otros que se encuentran listados. Cabe aclarar que cualquiera de estas dos pruebas no treponémicas, al obtener un resultado reactivo o positivo, se deberá titular, es decir, proseguir haciendo diluciones seriadas, diluciones dobles, y observar el título en el cual se deja de observar la reacción, y reportarla de esta manera, semi-cuantitativa. A mayor dilución que se observa la positividad, es menos probable que sea ocasionada por un falso positivo. Sin embargo, se recomienda en cualquier instancia, salvo la neurosífilis, confirmarla con un método treponémico. Esta excepción es porque el VDRL sigue siendo la única prueba recomendada para la neurosífilis. Otra observación importante respecto a las pruebas no treponémicas, es que son de utilidad para el seguimiento a tratamiento, dado que en una mejoría de la evolución con un tratamiento óptimo, se observa la disminución del título, hasta poder llegar a ser negativa, lo cual no ocurre en las pruebas treponémicas. En otras palabras, cuando se requiere observar la eficacia del tratamiento, es de elección, ya sea el VDRL o el RPR, porque ahí vamos a observar cambios en el título de anticuerpos. Sin embargo, en la prueba treponémica, esta no va a cambiar, siempre va a ser positiva aún con efectividad del tratamiento. En cuanto a las pruebas treponémicas, como ya sabemos, implica la utilización de antígenos en el reactivo o en una fase sólida para la realización de la prueba, por lo cual, en teoría, virtualmente no cabe la posibilidad de falsos positivos. Estas pruebas treponémicas son, entre las más comunes, el FTA Absorption o prueba de anticuerpos fluorescentes antitreponema. También tenemos la hemaglutinación para treponema, la detección de anticuerpos totales, ya sea por ELISA o por quimio-luminiscencia automatizadas, de anticuerpos totales antitreponema. Y también existe una prueba manual cualitativa, denominada como TPPA, pero que no es de fácil acceso en la mayoría de países. Cualquiera de estas pruebas treponémicas no se titulan a diferencia de las pruebas no treponémicas, es decir, el resultado solamente es positivo o negativo, o reactivo y no reactivo. No se modifican por tratamiento, es decir, no son válidas para vigilar si hay mejoría con algún tratamiento en un paciente que ya ha diagnosticado. Y como otra característica que tenemos, pues necesitan de una infraestructura y de reactivos más complejos que las pruebas no treponémicas. Por ejemplo, el FTA Absorption se necesita un microscopio de fluorescencia, dado que en una laminilla se encuentran fijados antígenos de treponema, se pone en contacto con suero del paciente y se utiliza un anti-anticuerpo fluorescente, con lo cual se va a buscar la presencia de espiroquetas fluorescentes bajo un campo oscuro. En la hemaglutinación, pues se utilizan eritrocitos sensibilizados con antígenos de treponema, obviamente obtenidos de una manera comercial y puestos en contacto con el suero del paciente. Si hay anticuerpos antitreponema, pues estos van a aglutinar y se van a poder detectar de manera visual. Y por supuesto, las técnicas de lisa automatizado o quimio-luminiscencia que van a identificar la presencia de anticuerpos, pero utilizando antígenos propios del treponema. Como sabemos, estas pruebas se utilizan primordialmente a manera confirmatoria de una prueba no treponémica reactiva. Y aquí les muestro a manera de resumen un cuadro comparativo entre las pruebas no treponémicas, las treponémicas, de acuerdo a la fase que se encuentre la enfermedad. Como podemos observar, en la sífilis primaria, al tardarse la cero conversión o la producción de anticuerpos, va a dar lugar a muchos falsos negativos o a una baja sensibilidad. En la sífilis secundaria, prácticamente de los dos tipos de pruebas, pues van a tener un desempeño favorable. Sin embargo, en la fase tardía de la enfermedad, prácticamente solo las pruebas treponémicas pueden detectar y clasificar aquellos pacientes positivos. En conclusión y a manera de resumen, estamos observando aquí una tabla comparativa, en donde, pues en primera instancia, observamos que el diagnóstico de sífilis va a estar condicionado primordialmente por las pruebas serológicas. En aquellos casos de sífilis primaria, donde no haya ocurrido el tiempo suficiente para la seroconversión, o con mucha sospecha clínica y con pruebas serológicas negativas, se podrá realizar una prueba de detección directa con campo oscuro o PCR. Y por supuesto, todos los resultados de las pruebas se tendrán que evaluar en el contexto de en qué fase se encuentra el paciente, porque su desempeño va a variar dependiendo de esta.